Hola, muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidos hasta hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos al comienzo de una semana PvP era abismal Y es que tenemos el comienzo de la nueva season Tenemos el evento de PvP en el cual no se pueden utilizar ni healers ni supports El cual ya subí un videito el día de ayer Con la unidad que me ha sorprendido dentro de ese evento Una unidad que se utilizaba mucho al principio Y que ahora ya solo se utiliza para algunas estrategias en PvE Pero sinceramente en ese modo de juego me ha gustado bastante Y finalmente por aquí tenemos el nuevo evento de guild Importante, si no tienes una guild, únete a una ya Diariamente se pasan por mis directos personas que dicen Buah, Katsushin, es que en mi guild hacen el login dos personas Estamos aún a nivel 1, no sé qué, no sé más Gente, uníos a una guild es muy pero que muy importante Tenéis cosas muy importantes dentro de ellas Como modos de juego en los cuales conseguir ciertas recompensas bastante interesantes Tenemos el guild boss, tenemos los squad challenges Y tenemos también el nuevo modo de juego, el modo de arena El cual vamos a hablar un poquito el día de hoy Aparte de eso, también tenemos el login diario de la guild Que por si no lo sabéis, conforme vayamos subiendo el nivel de la misma También va a estar mejorando el login de la guild Lo cual es maravilloso porque, como estáis viendo por aquí La verdad es que los logins mejoran bastante comparado Con lo que sería una guild de nivel 1 Así que, insisto, buscaos una guild Sé que para algunas personas puede significar un problema El hecho de, pues bueno, es que yo no conozco a jugadores tal Pues mira, lo que os recomiendo es evidentemente que os paséis por los directos Ahí puedes conocer a gente que juegue Black Clover Mobile Y también, evidentemente, muy pero que muy importante Únete al Discord, lo tienes abajo en la descripción Es muy pero que muy sencillo unirte Te unes y te aparecerá el canal de normas Junto con unos cuantos más Una vez cliques en este iconito que estás viendo por aquí Del canal de normas Lo que podrás es desbloquear todos los demás canales del Discord Estando por aquí, la categoría de Black Clover Donde aparece la categoría de guilds Black Clover Mobile Como estáis viendo por aquí Aquí diariamente aparecen personas diciendo Oye, busco guild Oye, busco gente para mi guild Y tú puedes ser una de esas personas Así que, insisto, lo tienes ahí abajo en la descripción Es súper sencillo unirte al Discord Y si no tienes cuenta, pues tardas muy poquito en hacerte una cuenta E insisto, merece muchísimo, pero que muchísimo la pena El estar dentro de una guild en Black Clover Mobile Dicho esto, vamos a empezar ya con lo que sería la guía De este nuevo evento, el evento de arena en Total War de las guilds Y en este modo de juego nuevo Lo que vamos a poder conseguir es algo bastante preciado Y son ítems de mejora De Awaken Mejor dicho, son ítems de Awaken De equipamiento De Enchant No sé exactamente Creo que son de Enchant, ¿no? Sí, son ítems de Enchant De equipamiento Pero muy importante De accesorios Como estáis viendo por aquí Esta va a ser la forma principal De conseguir este tipo de recursos Evidentemente, habrá más formas en un futuro Ya sabéis, etcétera, etcétera Pero esta va a ser la forma principal De poder mejorar nuestros accesorios Como estáis viendo por aquí Tenemos un ranking de hermandades En el cual la guild top 1 Se va a llevar 30 cajitas de estas Lo cual está rotísimo La verdad está turbo, turbo roto Y bueno, el resto de mortales Pues aspiraremos a cositas que estáis viendo por aquí Nosotros llegaremos evidentemente a ese top 100 Pero bueno, para la gente que no entre en el top 100 Se llevará, sinceramente, bastantes pocas cajitas Incluso para mí Creo que son bastante pocas cajitas Entrar en el top 100 Pero bueno, es lo que hay Insisto que más adelante Habrá bastantes más formas de conseguir este tipo de recursos Estamos al principio del juego Al principio siempre falla un poquito Lo que vendría a ser la adquisición de recursos Así que simplemente os recomiendo Que no tengáis prisa Así que nada, dicho esto Nos van a juntar con un total de 4 guilds más Y nos vamos a tener que pelear Entre nosotras Como estáis viendo por aquí Vamos a tener enemigos A los cuales te podremos partir desde la cara O podremos tirar los free refresh Free refresh que creo que tienes un total de 4 al día O sea, no lo voy a gastar ahora Porque sinceramente A alguno de estos les podría ganar Cuando se me reseten las vidas Así que No voy a gastar el refresh ahora Y básicamente lo que tienes que hacer es pegarte contra ellos Y ganar Aquí como estáis viendo Tenemos las estadísticas de la guild Importante No las mías Yo por suerte Aún conservo el 100% de victorias en ataque Y bueno También tenemos por aquí El porcentaje de victorias en defensa Si nos vamos a la info Como estáis viendo por aquí Tenemos a la gente contra la que nos enfrentamos Que precisamente nos ha tocado Contra una guild Secundaria de Iberian Que es esta de por aquí Y de Kingdom Y bueno Como estáis viendo por aquí Tenemos en este caso Estamos en el Combat Group 1 Sinceramente esto creo que es un poco Un poco raro O sea, que esto Esto lía ¿Por qué esto lía? Porque si nos vamos por aquí Veréis que en el Combat Group Estamos Combat Group del 1 al 5 ¿Cuál es el problema? Que nosotros supuestamente Estamos en el Combat Group 6 ¿Cómo es de esto? Pues bueno Nos vamos aquí Nos vamos a Squad Ranking Y como estaréis viendo Nosotros aparecemos en el Combat Group 6 ¿Esto qué quiere decir? Que si quedamos primeros De este Combat Group 6 Vamos a poder conseguir La recompensa Del primer slot Dentro del Combat Group 6 Que sería en este caso 4.500.000 de oro Me parece una mierda La verdad es que las recompensas De este modo de juego Dejan bastante que desear Pero al final Las recompensas Siempre se agradecen Puede parecer poco Pero siempre está bien Al final el oro Es un recurso Que vamos a estar gastando Constantemente Pero sí que es cierto Que se siente un poco Se siente pobre La verdad Os digo lo bueno Y os digo lo malo La verdad es que Lo de los accesorios Se agradece bastante Y está muy bien Pero lo otro Es bastante pocho Como siempre tenemos El sistema de ataques Y defensas En el cual nos va a parecer Pues como nos ha ido Y demás Y evidentemente Lo que os recomiendo Es que hagáis Los counter attacks Que es precisamente Lo que voy a hacer yo ¿Cómo funciona este modo de juego? Pues funciona exactamente igual Que la liga superior Yo como sabréis He subido la liga superior La absurda cantidad de veces De una Y cuando subí Baje directamente Porque no jugué Ya sabéis que no me gusta mucho Este modo de juego PvP Tengo muchas ganas De que aparezca El modo de juego de PvP A tiempo real Que sabéis que ya se está testeando En JP Y que vendrá Espero Dentro de poquito Y por supuesto Pues cuando llegue Ese modo de juego Le daremos muchísima más caña Pero este modo de juego PvP Que realmente es PvE A mí me parece una mierda No hay mind games No hay nada No hay estrategias Porque al final La máquina funciona como quiere Por mucho que tú Pues básicamente Puedas ir a tu equipo Y Y Básicamente programar El auto Etcétera La máquina funciona como quiere Le va a pegar a quien quiera Da totalmente igual La verdad Entonces Me da bastante pereza De hecho Esto debería programarlo Luego lo programo Vaya Ya sabéis que no me gusta Este modo de juego Pero bueno Es lo que hay Son recompensas Sobre todo en el PvP En modo arena normal Son gemas Y evidentemente hay que hacerlo Como os estaba mencionando En la Liga Superior Podemos bloquear un total De dos personajes A la hora de Bueno de hecho Creo que se pueden bloquear Hasta más No lo sé la verdad Pero bueno Podemos bloquear personajes Y conforme Pues bueno El rival se enfrente a nosotros Pues descubrirá cuáles son Yo en este caso He bloqueado estos dos Para que no puedan ver Para que yo que sé Tengan un poco más de dudas De si podría ser Julius Aunque yo creo que Todo el mundo piensa que es Julius Y si podría ser Pues bueno O bien esta Noel O la Noel de verano Que se puede seguir utilizando Sin ningún tipo de problema Personajes como Mars Personajes como Etcétera Etcétera Así que He decidido bloquear Estos dos Y sin más El funcionamiento Es exactamente el mismo Por supuesto Os recomiendo que lo hagáis Si habéis entrado En este modo de juego Y vamos a echarnos Una partidita Porque no Vamos para allá Vamos a enfrentarnos Por aquí al colega En este caso Tempo Crow Que seguramente tenga Blackasta Todo el mundo Tenga Blackasta Pero este Julius Va a ser totalmente One-shoteado Totalmente volatilizado Así que vamos al lío El equipo que estoy utilizando yo Es exactamente El mismo equipo que utilizo En el En el modo de juego De PvP normal Tenemos Blackasta Y tenemos Mimosa Mimosa es un personaje molesto La verdad Sinceramente Contra mi equipo Después de testear Bastante Porque he estado testeando bastante El personaje que más Me molesta Con mucha Muchísima Pero que muchísima Diferencia Es La 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 esta La Charlotte Season 3 La Charlotte Director Que por cierto Menuda skin de personaje Es espectacular Pero la odio La odio con todas mis fuerzas De hecho seguramente Os suba Eventualmente algún videito En el que veáis El sufrimiento Que me provoca Ese personaje Es Una absoluta Barbaridad Pero bueno Mimosa tampoco se queda corta Al final es un personaje Que sabéis que hay que Hay que tauntear Hay que stunear Hay que silenciar Es un personaje que Es extremadamente molesto Y por supuesto Os recomiendo Encarecidamente Que la focuséis En cuanto os quitéis La amenaza principal Del equipo En este caso Con el equipo Que estoy utilizando yo Que es Que es la Mimosa Perdón La Mimosa La Noel de Halloween Que es capaz de tauntear Que es el Asta Que es capaz de tauntear La Noel de Halloween Que es capaz también De quitar orbes de ulti Mimosa no es un problema Tan grande Porque al final Le vamos a estar quitando Constantemente La oportunidad De tirar ulti Y al quitarle La oportunidad De tirar ulti Vamos a estar Totalmente safe Porque evidentemente Lo que no queremos Es que herde viva El puto De Julius Y evidentemente Lo vamos a conseguir Así que sin más Le quitamos orbes de ulti Con nuestra propia ulti Le quitamos los bufos Que en este caso no tenía Pero bueno Le quitamos los bufos Y ahora ya estoy Taunteado con Julius Y no puedo pegarle A ningún personaje Que no quise Sea Blackasta Sin embargo Vamos por aquí Con la ulti De nuestro propio Blackasta Y yo creo que debería ser suficiente Para acabar con un Mimosa No ha sido suficiente Pero acabaremos con ella En breves Sigue taunteada No me preocupa No es un problema Blackasta que aún Ha desbloqueado esa Esa antimagia Y por lo tanto No es peligroso Blackasta hasta que Bueno Algunos Blackasta Me he encontrado por ahí Son bastante peligrosos Incluso sin antimagia De hecho Ahora como veis por aquí Va a entrar en la antimagia Mucho cuidado Mucho cuidado Porque ahora Mimosa Se va a curar No, no se va a curar El HP recovery Se lo he golpeado Soy un auténtico genio Es increíble La verdad Vamos con el ataque en área Contra Blackasta Ya he llegado a este punto Una de las cosas Más tochas Que tiene Que tiene esta composición Es el ataque Combinado De Julius Con Con William ¿Por qué? Porque ignora un 40% De la defensa Da igual Revivimos No pasa absolutamente nada Y ya Acabamos con Blackasta Y nos quedamos finalmente Contra este Mars Que Bueno Se va a llevar Una somanta palos Espectacular Ahí está Pum Ignorando esa defensa Pegamos bastante fuerte El daño sigue bloqueado Ya sabéis que Se está llevando muchísimo Este talento Que cuando bloqueas daño Porque al final Estás He maximizado El emulador Cuando estás jugando Contra personajes Que son capaces De poner el Total Defense Siempre vas a bloquear daño Entonces al bloquear daño Te vuelves inmune A los efectos de estado Es asqueroso La verdad es que es asqueroso Pero bueno Es lo que hay Este es el modo de juego Que tanto gusta El PvP Así que nada más Importante por cierto Esto es algo que Ha comentado Gancho Y que yo no entiendo Sinceramente como funciona Él ha hecho hincapié En que hay que gastar Las vidas De golpe Como estáis viendo por aquí Las vidas se resetean Bueno y si no lo estáis viendo Porque realmente Este contador Podría haber empezado Hace 18 horas Las vidas se resetean Cada 4 horas Que es lo que pasa Según ha dicho Gancho Que yo esto no lo he visto Pero es posible Que funcione de esta manera Porque ya sabéis Que ese hombre es un robot Si por lo que sea Tenéis varias vidas Tenéis yo que sé 5 vidas Gastáis una Y el contador llega a 0 Es decir Como en vez de En vez de pasar a 5 Como que las perdéis todas Yo esto no lo he visto No sé si es que era Un bug de JP No sé si es que es Un bug de algo Sinceramente me parece Súper extraño La verdad Pero Por si acaso Yo que sé Gastad las vidas Si os ponéis a jugar Este modo de juego Pues hacerlas todas Del tiro Que bueno No cuesta absolutamente nada Pero bueno Las vidas se resetean Cada 4 horas Yo ya me he podido Echar 2 partidas extra Respecto a las 5 Que me he echado Esta mañana Sin ningún tipo de problema Pero bueno Yo por si acaso Os lo digo Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido El equipo que tenéis Que utilizar aquí Es vuestro mejor equipo De PvP No hay ningún tipo De truco No hay ningún tipo De nada Utilizad vuestro mejor Equipo de PvP Y ya estaría Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao